La sesión extraordinaria de hoy Mi persona los convoca Siendo hoy viernes 2 de agosto Siendo en este momento las 12.17 del día de hoy Bajo el siguiente orden del día Y la lista de asistencia Punto número 1 Lista de asistencia y verificación del programa La señora Presidenta Maestra Administración del Refugio Ángel Sorreño Presente Síndico Licenciado José Arturo Silva Silva Presente Ciudadanos y Ciudadanas Francisco Javier Mendoza Centeno Presente Gabriela Gonzalo Vega Presente Manuel Gama Chiveste Presente Doctora Almaíra Barbados Presente Almaricia Mena Álvarez Presente Ma Verónica Pérez Aguero Presente Jesús Ladislao Pérez Aguero Presente Licenciado Los Ángeles Parza Segura Presente María Marta Lina Pórez Aguero Presente Le informo señora Presidente Que hay 11 regidores de los 11 que integran el H-Incaminco Por lo que existe el Código de Gana. Punto número 2. Propuesta de orden del día y aprobación. Punto número 3. Declaración de la regularización del asentamiento denominado San Aurelio. Punto número 4. Análisis y aprobación de la iniciativa de tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio de los mil veintes del municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco para enviar al Congreso del Estado de Jalisco. Punto número 5. Procuradurización. Punto número 6. Si están de acuerdo con el orden del día, se van a ser al Ministerio. Levantan. Punto número 2. Es aprobado por la comunidad. Punto número 3. Declaración de la regularización del asentamiento denominado San Aurelio. Para dicho punto, le pedí directamente a la directora del catástrofe de los agotos del para hacer alguna situación de tipo técnico. Más a los conceptos que maneja, pues, la paciente nos va a dar respuesta a algún hecho de ello. Entonces, el foro en hablar. Incluso nos va a abordar el punto número 4 también, que es el análisis y aprobación de las tablas. Bueno, el proyecto de San Aurelio prácticamente es para beneficiar y darles la asentidad fina y legal a las personas de su comunidad. Lo que estamos ahorita regularizando es una manzana que tiene desde 1903, que las personas no tienen su legalidad. Lo fueron comprando de palabras, se fue, se fue. Las personas se han acercado, han buscado de medios, pero no se ponen una por otra cosa no se podía. Ahora, la maestra nos facilitó el solicitar ella en Guadalajara, en la JLU, la reorganización de predios urbanos. Normalmente se trabajaba con predios justos, por eso no entraba en la municipal o en la cabecera. Ahora que estamos dentro de este, pues, entran todos los predios que estén en esta situación, pero que sean de la cárcel. La manzana prácticamente es esta. Posiblemente la ubique viene siendo la manzana de los paradeses, que está entre las calles 16 de septiembre, 5 de febrero, Zaragoza y Calvario. Prácticamente es toda la manzana. Solamente dos personas se han arreglado por medio de juicio. Este juicio les sale alrededor de 50 mil pesos. Y, pues, por cada lote son unidad, a ver, por medio de este proyecto, de estos programas, pues, las personas, el más caro han pagado alrededor de 11 mil, 12 mil pesos, de todo el proceso. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo corre, no es los gastos, sino que el trámite se hace gratuito dentro de las instituciones. ¿Qué es lo que solicitamos? Pues, ahora sí es que nos aprueben ustedes, se hizo un consejo municipal, cual algunos de los regiones forman parte, igual que la presidenta, que yo guardé el director de obras públicas, igual que el síndico, donde ya se aprobó la regularización, se revisó a detalle. La investigación nos lleva a que no haya un tercer interesado ni afectado, sino que realmente tenía la posesión por más de 50. Bueno, estas personas, pues, realmente lo han tenido desde hace mucho tiempo. Aquí está el expediente, si les gusta revisarlo. Es prácticamente todos los pasos desde su inicio. Quien los solicita, los estudios que se hacen, los colindantes, las mediciones, el registro público, el catastro, todo. Que no vaya a haber ninguna afectación a ninguna otra persona, sino el beneficio a todos ellos. El beneficio es alrededor de 20 personas que estén inicio. Posteriormente, que se aprueba esto, se manda a la PRODU en Guadalajara. Allá, el día 19 de junio, nos dieron ya el dictamen de aprobación, donde ellos revisan la detalle y efectivamente cumplen con todo lo que estipula la ley de regularización de precios urbanos del Estado de Jalisco. Entonces, una vez que ellos dicen que ya está, ahora se solicita al ayuntamiento que declare la regularización formal, y es lo que en este caso también nos ha solicitado a ustedes. Igual si gustan revisarlos, tienen algún detalle. En el momento ha pasado dos, ha pasado dos filtros. El primero es el de la Comun, que es el de la Comisión Municipal, y el segundo es la dictaminación de la PRODU. Ya se ha realizado un trabajo de estudio, un trabajo técnico, para poder llegar a solicitar la aprobación de la Sala de Jalisco, debe estar ya aprobado incluso con la PRODU en el dictamen y la PRODU en el listo para ver qué posee la respuesta se siente. Hay muchos precios al ver el San Diego que no tienen su seguridad jurídica. Las personas quienes lo asumieron, en este caso, por ejemplo, del campesante, toda esa parte lo tienen, están sus voluntas y demás, no tienen esa seguridad. Entonces, en base a este tipo de necesidades, se valora la posibilidad de recurrir a esta estrategia, y la idea es, se tomó de entrada esto porque iba un poquito más avanzada. Iba un poquito más avanzada. Se veía el mismo proceso a que se puede hacer en el tratamiento del campo. Sí. Eso es el último paso. El interés en el campo de Santa es que es más grande, hay muchos más... Beneficiados. Beneficiados y muchas más personas. Incluso ahí hemos pensado inlocalizables porque, comparando el regreso, lo que tenemos en el segundo, lo que tenemos en el tercero, y es donde tenemos esta medida de que no localizamos que hay que ser el posee o la figura del dueño. Pero se está trabajando también en las cosas, solo que es un poco más adentro con el trabajo también. Pues en este caso yo considero que no hay ninguna sociedad organizada, se cumplió por una mecánica completa. Entonces, pues, ¿es garantizable a esas familias que tuvieron un documento que avale que es propiedad, verdad? Si ya se hicieron las investigaciones previas y no hubo lugar para bien. Sí, no fue algo que nosotros de la nada le habíamos sacado. Ya pasó por varios filtros y los filtros son los últimos. Lo menciona Natina en el artículo, y estos filtros ya lo aprobaron, prácticamente está para tener la consideración de ustedes y a su vez, pues, que se debe estar. En este caso, o sea, no existe un tercero que recambiaba, ¿verdad? No lo había. Sin embargo, queda abierto, queda abierto el registro, lo registra, pero hace esa observación de llegar a verlo, sin embargo aquí, pues, les digo efectivamente desde 1903, no ha habido quien lo reclame, y ellos son quienes han tenido la posesión, simplemente no tienen el documento que avale que les pertenece a ellos. Entonces eso nos da más facilidad, incredibilidad, de que efectivamente les pertenece a ellos. Quienes compraron tal vez solo sus abuelos o catarabuelos, pero quienes ahorita lo siguen conseguiendo es la misma familia que lo anterior desde esa fecha. ¿Entre ellos no existe un conflicto? No, no, de hecho eso también se estudia a detalle con cada uno de ellos, que entre ellos estén de acuerdo, por eso se hace el segundo plano de las subdivisiones, donde ahí efectivamente se les da cada uno de los hijos o hermanos, que son los que quedan ahorita, y se hace la repartición en base a lo que ellos y obras públicas aprueban, ya que tienen que seguir también un documento. Tengo una pregunta, ¿ellos tienen como vaguntos, como es todo el mundo? Tienen una escritura privada de quien les vendió. Bueno, entonces no va a haber problema. No, exactamente. El problema es que eran privados por el año, no estaban totalizados ni nada, y posteriormente ellos solamente se quedan con el documento, pero no lo hacen a su nombre, con quien se no lo cambia. Pero para ellos, pues así se viene abastando acto con la familia. Incluso se tiene que hacer antes de la determinación una búsqueda de derecho público, para saber si hay o si está lectorando un plato de otra persona, que sería un tercero interesado. Sí, ya se hizo. Sí. Bien, ya se vean como los dos libros, sí, prácticamente siempre contados. Búsqueda y el Certificado de Libertad de Norma, que también no nos vayan a meter el bolso y está grabado desde hace 20 años, que era oposición por cinco, que no voy a insistir en esa normalidad también. Por eso lo repito, ha sido un trabajo, algo, sinceramente, nos hemos abocado mucho a esta situación y lo estamos utilizando como punta de danza para darlo a conocer por una ciudad, 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 por una ciudad. Exactamente. Ellos pagan a una cuenta, que viene siendo la cuenta que avala este terreno. Unas palabras. Y la idea es abrir, exactamente. Entonces la idea es abrirle su cuenta a cada uno, de cierta manera, hasta que se oficia a nosotros, abrimos más cuentas y pues estas personas no podían sacar ningún permiso ni nada. Entonces ahora ya ellos pueden sacar los permisos, se mete la construcción y su predial se les cobra realmente como está. Ahora sí que, actualmente, su predio. Estos son los dos botes que estaban ya realizados. Estos son los dos botes que estaban ya realizados. Gracias. Gracias. El segundo punto, este punto lo aprobamos. El punto número tres es aprobado por Marilina. Punto número cuatro. Análisis y aprobación de la iniciativa de la Cualidad de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el Ejercicio 2020 del Municipio de San Diego de la Comunidad de Jerezco para llegar al Congreso del Estado de Jerezco. Bueno, como siguiente punto es, también se forma un consejo técnico municipal donde se revisa, ahora sí que se hace un estudio de campo y se revisan los valores actuales, con los valores que vamos a proponer para el siguiente ejercicio. De no hacer esto, pues efectivamente, perdemos la oportunidad de poder recaudar un poco más. Lo que se recauda de aquí también es lo que nos llega de participación. Si recaudamos menos, tenemos menos participación. Recaudamos más, pues tenemos un poco más. Entonces, esto se trabajó, la propuesta se aprobó por el consejo. ¿Qué es lo que se aprobó? Catastro del Estado nos envía un estudio de valores en base al mercado, en base a estudios que ellos hacen aquí en el municipio. Después nosotros los compramos con el estudio que hacemos aquí. Posteriormente se analizan ambos y se revisa con los valores vigentes. Ahí traemos un desfase un poquito alto en negativo. O sea, estamos muy bajos de valores al valor que realmente nos correspondería al municipio. Algunos, como viene muy variado, algunos traen un menos 50, un menos 30, un menos 13. Es por eso que no se les pudo dar a los valores de construcción un porcentaje por igual a todos, sino que la idea es equipararlos un poquito para que dentro de estos tres años que estamos trabajando nosotros lleguemos a estar en completo nivel. Ni arriba ni abajo, sino estar ahora sí que más equiparados al valor que Catastro del Estado nos pide. En ese riesgo, pues fue muy variable. Se trató de poner la mayoría entre un 15 y un 10%. También fue para no afectar tanto a los ciudadanos. Si subíamos, Catastro nos solicita que lo subamos todo, al 100% que quede en cero negativo. Pero al hacer esto, a las personas en su predial les sube bastante. Bueno, a lo mejor no mucho, pero sí se notaría bastante, ¿no? De decir, lo normal viene subiendo 10, 15 pesos, me subió a 50 pesos. Entonces, a lo mejor durante estos tres años le suma, a lo mejor no necesito, a lo mejor es 15, paulatinamente. Pero dentro de tres años o cuatro años ya va a subir gradualmente todo en general y en un porciento, pues en general es todo. Eso fue en construcciones. Posteriormente viene el valor de las calles. Esto es en base también a estudios de campo, sobre empedrado, terracería. Cada uno tiene su valor de acuerdo al material, de lo que está hecho o el material que tiene. Como ahí estamos un poquito más, digamos, más al nivel, llegamos a un 6%, fue lo que se acordó por estar más ajustables al valor que Catastro nos propone. Eso viene siendo en base a los valores urbanos, que vienen siendo los valores municipales. Ahora nos vamos a los valores rústicos, que vienen siendo todas las comunidades. Ahí también fue variado lo que fue en agrícola, riego de temporal primera y temporal segunda. Se le subió solamente un 3%, un 3.5%, porque también no tenemos mucha, no estamos tan desfasados, sino que estamos un poquito al margen. De hecho, tras el año 3.5, para el siguiente año quedaremos como con un 2% en negativo. Prácticamente lo podemos subir y ya entonces llevarlo al barrio. Lo que fue en un rústico agostadero de primera, agostadero de segunda y serril, ahí solamente lo subimos el 1% por estar ya ajustados prácticamente con eso, quedamos ajustados al nivel que Catastro nos pide los valores. ¿Qué métodos utilizaban para, decimos, ser la de la temporal, el primero y la segunda? Para hacer la medición del primero y la segunda, las de las ciencias. Ok, eso es en base a los valores ya vigentes. Un ejemplo, la hectárea en de primera nos dice que está en cien mil simplemente subirle en base a los valores. Nosotros aquí realizamos, de hecho, temporal de primera prácticamente no tenemos, o sea, es uno, dos, uno, prácticamente las que abarcan todas las características para llegar a ser temporal de primera. Ok, ¿carta que tenemos más rápido? Creo que la pregunta de la norma va a dar el sentido, ¿qué determina que sea temporal de primera y temporal de segunda? Ah, ¿carta de brecha? Sí, ¿cómo fue el peligro? ¿En qué reconocimiento del primero y del segundo? Ah, ok. Hay una clasificación que nosotros necesitamos y es que ya no tenemos mucho margen nosotros de moverla, es decir, es temporal de primera, es temporal de segunda, no es nada más que se nos ocurra a nosotros decir que debe ser de primera o de segunda. Por ahí está en el plano temporal, en el mapa del principio, donde están las situaciones de las áreas, donde es temporal de segunda, es donde está la... De hecho es por zonas, es por zonas y un perito en su momento es quien nos abarra. Nosotros simplemente tenemos las clasificaciones, el brito cuando va y hace la medición y la reacción, él es el que nos dice, cumple con estas características para que tú, catástrofe, lo clasifiques o lo metas dentro de esta característica que es temporal de primera o temporal de segunda. La diferencia en cuestión de siembras, temporal de primera se puede sembrar en todo el año, temporal de segunda no, efectivamente se espera la siembra, las lluvias, o sea, es diferente la tierra, ¿no?, para trabajarlo, esa es la diferencia que hay en una y otra. Nosotros tal vez no somos quienes, pero el perito sí, es por eso que nosotros no hacemos ningún movimiento si no viene autorizado o presentado por un perito que esté registrado en catástrofe del estado. Ellos son quienes nos dicen, esta lista de peritos están amarrados para poderte decir en qué clasificación se encuentra el red. Y en base a eso nosotros simplemente lo que hacemos es ajustar a las... Y en base a las marlas. Y en base a las marlas. Y en base a las marlas. No, eso es de catástrofe del Estado. El nombre del perito lo va a encontrar en la escritura de cada persona, porque para hacer el movimiento de un perito es quien presenta el aval, posiblemente los que me entiendan un poquito más son los licenciados que llevan los trámites. Ellos tienen que presentar un aval y el aval tiene que venir firmado por un perito. El perito tiene que estar registrado en catástrofe para así poder nosotros autorizar en su momento lo que él nos dice. Y de hecho si hay un perito que es parte del consejo, es Rodolfo, viene la primera hora donde están las firmas, ahí está su licenciado. La verdad digo, está bien que simplemente no nos vamos a volver a un ayuntamiento recaudatorio que la situación no va a estar para eso. Hay que hacer un ajuste, ok, si se tiene que hacer un ajuste, pero con su limitación no vamos a... Precisamente por eso se hace de manera paulatina, o sea, no lo vamos a hacer. Pero de manera paulatina, ¿cuánto juega ese porcentaje que vamos a llegar en estos tres años? El más fuerte le digo, este es el 50, estamos en media. El 50. O sea, que para la vida en mi tablita, el 50-80 que estamos abajo, se tiene que hacer en estos tres rayos. De referencia. O sea, catástrofe nos tiene de hecho que en un año. Nosotros ahí optamos que no, porque nos afectaría bastante. Por eso se propuso que fuera durante los tres años subirle lo más que se pueda, o sea, a pegarnos un poquito. De hecho, antes, que recogí yo las tablas de Guadalajara, una de las observaciones que nos crean allá es que se aumente, que se aumente más. Entonces, nosotros hablamos. Guadalajara siempre, siempre, de verdad, desde que yo recuerdo, está diciendo que el pobre es lo que mata a ellos. Pero ellos jamás han venido a ver la situación de la mayor parte de los ciudadanos. Realmente son pocas las personas que cuentan con un capital muy alto de la mayor que es sangre. O sea, no, no, no tenemos riesgo, lo que se llama riesgo, no los hay. La mayor parte de la gente, si no es que el 95% de la población que estamos en situación, que no podemos vivir, que con trabajo tenemos lo que se está cobrando, más trabajo va a ser. Eso es lo que yo veo en nuestro Guadalajara. Somos un pueblo chiquito y la verdad, con muchas necesidades, muchas carencias. Y con las medidas de comunicación como... Y como saludos. ...para que, o sea, como para que más personas ponen todo esto para adelantar. Para adelantar. Sí. Una observación. En el 50%, que es donde estamos un poquito más desfasados, yo les platicaba en el consejo, la mayoría de los que estaban del 30 al 50% son clasificaciones que no tenemos en el municipio. Sin embargo, deben de estar dentro de nuestras tablas porque son requisitos tener esas clasificaciones. Viene siendo construcciones de lujo. En el municipio no contamos con esas. Sin embargo, debemos de subirlas. O sea, sin ponerles un valor. ¿Cuál fue el argumento que sirvió este año para las subidas? ¿El que está ahorita? ¿Cuánto fue el año de subidas? ¿Cuánto fue el año de subidas? Fue variado también, fue del 6% al 10%. ¿Y subir, aparte de ese, otro porcentaje más? Este es para el año que viene. O sea, prácticamente es subir año con año, se trabaja, es para el siguiente año. Estamos subiendo el 3% en rústico, digamos en general, el 6% en urbano y en construcción, les digo, ahí sí es variable. A algunos que en construcción se les subió tal vez el 3%, a otros el 15%, a otros el 8%, fue variado por lo mismo que les decía, no todos traen el mismo porcentaje. También, o sea, estás considerando también el nivel de la pinta, como lo acabo de decir, en San Diego no todo el mundo tiene para construir de lujo. El que tiene de lujo es porque tiene dinero, ni tiene para pagar, pero los que tienen una construcción austral, son los que van a ser menos afectados en eficacia. Aquí en la tabla que estoy viendo, tiene como tipo de construcción permanente habitacional de lujo en Buenos son $5,000 pesos por metro. Y hay otra construcción permanente industrial que en Buenos también son $2,320 pesos. Y bueno, lo que entiendo yo aquí, que sale más caro construir una casa que, por ejemplo, una nave industrial. La casa, la diferencia es, la casa, construyes todo adentro. La nave solamente es, a veces, todo. Esa es la diferencia. Sin embargo, ahí entiendo la parte que es eso, o sea, que para aventar yo, o para tener un barbón de distancia, me vas a cobrar más que para tener un negocio. De cierta manera, aquí sí, pero el ISRC encarga de ajustar eso. Ustedes que, bueno, que saben de la estructuración, ahí, en todo lo comercial, te suben bastante a que eso. Nosotros siempre lo subimos. O sea, es como ahí, para un poquito, como lo que es la recaudadora. Ya te subió allá, yo no te subo. Si no, yo te subo nomás aquí, en lo que es habitacional. El ejemplo que pusiste, efectivamente, esas dos características o esas clasificaciones no las tenemos en San Diego. Por eso es que dijimos, ok, aquí no hay mucho problema. Podemos ir resumiendo también, porque en San Diego no se encuentra ni una casa con esas características, ni tampoco, ahora sí que ni una nave industrial con esas características. Por lo regular, siempre todo está en económico, y en regular vienen siendo las clasificaciones que más manejamos aquí. Que estas... Se maneja un poco lo económico bueno, más que lo económico popular. Y hay un aumento de... Es decir, en más o menos el 6, el 3% fue de esos... Sin embargo, fue generalizado, por eso les hablaba de un 50 hasta un 10, un 3%. Sí se buscó la manera de que no fuera cambiado eso, porque estamos conscientes de esta situación, pero también estamos conscientes de la necesidad que hay de estabilizarnos en un nivel en donde podamos ingresar, porque finalmente esto va a impactar directamente en el presupuesto que ingresa, que obtenga el municipio. Porque tal cual así lo maneja en Guadalajara, o sea, en Guadalajara, o sea, en Guadalajara, o en Guadalajara, o en Guadalajara. ¿Cuánto paga el impuesto superior en una finca de 90 metros por el lado de construcción de... con esta clasificación económica? ¿Entiendas esa próxima pregunta? Bueno, me lo traigo a la mano. Sin embargo, se hicieron las diferencias que se presentaron en un consejo, donde una era de 200 metros más o menos, y por decir que estaba pagando el año pasado 155 pesos. Este año que viene va a pagar 160 pesos. O sea, lo más alto que subió fueron 20 pesos, Pero estamos hablando más bien de lo rústico Que eran 200 hectáreas O sea, subía bastante Sin embargo, lo que fue un pano Lo más que subió fue un 15 pesos Que es lo que les vamos a subir En base a lo que nos subimos a los balones De lo que manejamos de manera estándar De hecho, hubo unas que les subió Un peso, 50 centavos Porque les subimos Fue a los que les subieron por el 3% O el 5% Es lo que nos trataba de hacer De cuánto paga una única Que es más o menos común Por una de las 90, 150 Cuánto efectivamente paga este año Y en base a esos 205, 208 pesos Hay que medir el 3, 4, 5% Para determinar esos Esos pesos Es que a lo que nos hace De porcentajes Sí, lo sientes gravoso Pero él te está dando un ejemplo más Como para el CEP Sí Estamos hablando de que en 3 años Lo más que pudiera pagar Sería a lo mejor 40 pesos En los 3 años Sí, o sea, no sería Siento yo tan excesivo En cuestión de que cada año Sabemos que las cosas aumentan Más sin embargo nosotros En recaudación Sí impactaría en lo más Bueno, es un peso ¿Es un peso en lo más alto? ¿Es un peso en lo más alto? Alrededor de 15 pesos Lo más alto que fue Con 15 pesos en lo que pico Fue donde subió Les estoy hablando porque son Terrenos grandes Una casita aquí Pues máximo Digamos Unos 1500 metros Estoy hablando de una casa grande A esa digamos Que le subió 15, 20 pesos Pero una casita pequeña O regular Por ejemplo Hablando de campo Digamos Alguien que tiene Sus 10 hectáreas 3 hectáreas ¿Cuánto le aumentan? En 10 hectáreas Fue más o menos De 10 a 15 Por 5 15 pesos Ya de 200 hectáreas Para debajo De 20 a 30 pesos Por hectáreas Por hectáreas No, no O sea, en general Es que en el supermercado Pagan por todo el terreno Sí En el supermercado 250 hectáreas Le aumenta más o menos 30 a 25 pesos No por hectáreas No por hectáreas No por hectáreas No No ¿Y qué tiene 200 hectáreas? Ahora Si acaso 8 Es máximo 10 ¿Por qué hectáreas Que tenemos 200 hectáreas ese tiempo? Muy pocos Pero No Entonces Entonces, si se le va a pagar su credibilidad general de 200 hectáreas, 40 pesos, no es mucho. Si lo vemos, hablando ya de números, de cuánto es... Resulta bien. Y luego los que tienen esa cantidad de hectáreas, los que tienen un rentador, lo pague antes. Sí, sí. Sí, para pagar nada que haga. Los que tienen más terrenos, los que tienen más rentadores. Así es. El incremento. Los castigan más a más allá de una barra. Sí, así es. No sé si alguien quiera revisar, al final pueden solicitar una copia de las caras y demás para... Sí, quiero revisar, revisar un poquito más sus dudas. De momento, si no hay alguna otra pregunta. No. Ya pasó por el consejo también, ¿verdad? Sí. Sí, ya fue a la cara de... Sí, ya tiene nada de la ilusión. Sí, ya tiene nada de la ilusión. Sí, ya tiene nada de la ilusión. Entonces, si no hay este asunto, le voy a manifestar mucho el punto. Es un punto cerrado, con ocho puntos cerrados. Ocho votos por favor y tres presentaciones. Punto número 4, la altura de la sesión. Punto número 4, la altura de la sesión.